¿Qué es la fiesta de Andalucía? Es muy importante, sin complejo, pero no vamos a consentir que los que vienen a dañar este sector lo hagan con la demagogia, lo hagan con las falsas noticias e intenten llevarse para adelante a un sector que mueve 50.000 empleos en Andalucía, 900 millones de euros, solo en Córdoba estamos entre 20 y 25 millones de euros, lo comentaba antes el delegado, 20 millones. Y como consecuencia de eso estamos con 46.000 licencias de casa y pesca, 1.459 cotos de mayor y de menor, es una actividad que hay que decir que está ahí, que se está trabajando en ello y que podemos hacer grandes cosas siempre teniendo como referencia Córdoba y su prudencia. Lo es Intercasa con la Diputación y lo es Ovejo también como centro de referencia provincial. El mundo de la casa es muy complejo, el mundo de la casa sufre amenazas, sufre críticas injustificadas. Hay gente que se deja el alma aquí y también, y lo quiero enseñar porque yo soy un neófito, hay mucha gente que vive de esto, que vive de esto y con las cosas de comer no podemos jugar. Pongamos las cosas en su sitio, marquemos las reglas de juego justas y que sean legales, pero no vamos a consentir que nadie ponga en tela de juicio lo que nos da de comer. Nos da de comer la montería, nos da de comer la pesca, nos da de comer la reala, nos da de comer el mundo de la gastronomía, el mundo, el entorno a su casa. Y si vienen aquí y aprovechan esta feria, pueden gustar de las cosas que hay, de los productos que hay en nuestra tierra, pero también pueden comprar hasta coche, hasta coche. Es buscar la oportunidad de un evento que nos reúna a todos y aprovechar ese evento para intentar sacar adelante la riqueza y el empleo de nuestra tierra y de nuestra gente. Yo creo que cumplimos edades y vamos a seguir trabajando para que esto sea cada vez más grande, para que seamos cada vez más ricos y por supuesto que queremos más empleo y que la caza y la pesca tengan el lugar que se merece con toda la dignidad del mundo y con todo lo que supone para el presente y futuro de nuestras generaciones. En el sector empresarial no solamente podemos ver empresas relacionadas con la caza, como son la armería, hasta sidermia, cetrería, veo mi gran amigo José Miranda, que siempre me acompaña, sino también otras empresas que están relacionadas con la cacería, como puede ser gestoría, seguro, sobre todo el tema de la gastronomía, los productos derivados de la caza, el tan conocido famoso ecoturismo, que tienen en este punto de encuentro estos tres días, digamos, un lugar para unir a todos los aficionados de la caza, para compartir experiencias, vivencias, conocimientos y sobre todo disfrutar de un programa de actividades que es muy completo, que he visto que tiene talleres, ediciones, charlas, demostraciones, además de concursos y conciertos, como el año pasado. Creo que hay que hacer hincapié que esta feria, esta feria de la montería para el municipio de Ovejo, lo importante que es porque no es solo la montería. Yo quiero dejar, y siempre que tengo la oportunidad, quiero dejar claro que en el mundo rural, y en este caso Ovejo, no es solo esa campaña que la Junta Andalucía hace cada vez más extensible y más fácil para los cazadores, que ya mismo la tendremos empezando en octubre, sino todas las empresas, como verán ustedes aquí en esta feria, que viven de ese sector. Ese ecoturismo, como ha dicho el delegado de Medio Ambiente, pues lo tenemos aquí representado. Un ejemplo simple, precisamente, y una empresa del municipio que se ha creado un poco, es esos recorridos para bugis que van a ver esa berrea, que al final sale realmente de esa montería. Son empresas agregadas al sector que lo que hacen es enriquecer, crear población y fijar población. Creo que ese es nuestro objetivo. Los alcaldes del mundo rural lo que tenemos que hacer es fomentar, crear riqueza y que esa población pueda vivir en su término y poder disfrutar de esos recursos que tenemos, como tenemos en la Sierra de Córdoba. Gracias por ver el video.